Hola muy buenas chavales, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez chicos una información bastante bastante importante que a muchos de ustedes os va a dejar flipados vale A continuación vamos a comentar una información que acaba de salir justamente hoy el día 16 de diciembre del año 2014 Confirmado oficialmente por Rockstar los atragos a bancos vale chicos ahora mismo estaréis viendo imágenes que ya comentaremos más a continuación vale Primero vamos a hablar de cuándo van a salir, de qué va a tratar y demás Confirmado por Rockstar que esto va a salir a principios de año 2015 o sea en enero ya seguramente salga a principios del mes de enero Día 1, 2 o 3 seguramente ya salgan los atragos a bancos vale y de qué van a consistir pues básicamente van a ser como misiones pero misiones súper largas O sea pueden llegar a durar hasta 1 hora 45 minutos más o menos así vale así que imaginaros lo largas que pueden ser Lo vamos a poder hacer tanto individualmente como con amigos que con amigos va a estar muchísimo más guapo Y cada amigo por así decirlo va a tener que desempeñar un papel por ejemplo el papel de hacker el que va en helicóptero El papel del quien atraca al banco vale así por así decirlo así que cada persona se va a ocupar de una actividad vale Que sinceramente está bastante guapo ya que va a requerir bastante coordinación y esto va a ser pues como un trabajo en equipo bastante bastante chulo Y nada chicos ahora mismo estaréis viendo una imagen la primera imagen que os he puesto la he sacado del tráiler Por cierto la tendréis el tráiler oficial de Rockstar lo tendréis abajo en la descripción Simplemente os metéis os veis el tráiler y volvéis al vídeo vale Aquí como podemos ver tenemos un helicóptero que todavía en GTA no se ha visto Esto yo creo que es un helicóptero nuevo como podéis ver que lanza misiles o sea es como el buzar pero un poco más grande militar Por lo que se puede ver la estrellita en el lateral izquierdo se puede ver que tiene una estrellita en el helicóptero Y luego en la carretera como podéis ver hay coches blindados que esto ya a continuación también lo vamos a comentar La siguiente imagen como podéis ver tenemos un taladro vale básicamente este tío está dentro de un banco Y está taladrando lo que vienen siendo pues los maletinos perdón los cajones estos no donde guardan el dinero los de los bancos Y bueno chicos la siguiente imagen como podemos ver aquí tenemos un cargo bob pero en vez de tener un gancho tenemos un imán vale Esto para que sirve pues básicamente como podéis ver en la imagen para robar o bien coches robar lo que sea que sea metálico vale Para poder atraer ese objeto metálico y poder pues llevárselo no Vale chicos la siguiente imagen como podéis ver aquí tenemos el coche este con la torreta Me quedé bastante flipado con este coche porque ustedes imaginaros como vamos a como se va a poder disparar desde ahí vale O sea va a ser una auténtica pasada si llegan a meter este coche sinceramente yo me quedé estupefacto vamos de la hostia Pero bueno chicos en la última imagen aquí como podemos ver tenemos un caza esto básicamente ya al final del vídeo vais a ver un caza Y esto os preguntaréis pero que es esto esto es un avión que se va a llamar hidro Este avión ya se había filtrado hace muchísimo tiempo en verano por ahí se había filtrado este avión en la base de datos de rockstar Pero como podéis ver todavía no lo han metido y ahora si que lo van a meter es un avión super parecido al caza son exactamente iguales vale Solo que este despega verticalmente y puede volar ya como un caza normal vale la única diferencia es que puede despegar verticalmente Y nada chicos está bastante guapo ya os digo pasaros por el trailer de abajo en la descripción Y nada chicos a ver si podemos llegar a los 15 likes por este vídeo sinceramente bastante impactante Me quedé bastante impactado hoy cuando descubrí que había salido el trailer oficial del GTA o sea de los records a bancos Me quedé bastante alucinado como ya digo pero bueno chicos a ver si podemos llegar a los 15 likes Y así que bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado un saludo chicos y hasta la próxima